2019, 365 días, 12 meses, 52 semanas, 8,760 horas de oración, de encuentros, de fortalecimiento, de entrega. Millones de cristianos impactados, tu contribución generó transformación. En el 2019, tu contribución transformó vidas. Llevamos más de un millón y medio de Biblias y literatura cristiana. Brindamos entrenamiento a 3.800.000 cristianos. Más de 700.000 personas recibieron asistencia socioeconómica para generar ingresos y autosustentar a sus familias. Asesoramos y asistimos en casi 3 millones de acciones llevadas a cabo en países donde los cristianos son menospreciados. Si hubiéramos permanecido solos aquí en Borno, todos nosotros, padres de familia, habríamos muerto. Pero cristianos de todo el mundo estuvieron a nuestro lado. Ustedes nos invitaron a talleres de post-trauma, oraron y estudiaron la Biblia con nosotros. Y por causa de eso, pudimos permanecer firmes. Y en América Latina, no fue diferente. Cristianos latinos, como un solo cuerpo, oraron, se reunieron y compartieron la causa de la Iglesia Perseguida para que los cristianos de todo el mundo tuviesen su esperanza renovada y sus necesidades básicas suplidas. La Iglesia Perseguida permanece firme. Puertas abiertas y la Iglesia Perseguida te dicen gracias. Para saber más, descarga el informe de donaciones en puertasabiertasal.org.